Le doy la bienvenida y los buenos días a Adiris Ledesma, ya es psicóloga de la Fundación Caminos IPS y forma parte del programa de cesación tabáquica. Doc, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de este programa. Muchas gracias. Bien, Doc, ¿qué tanto de la psicología hay en el uso o en la conducta de fumar o dejar de fumar? Bueno, te comento de que cuando hablamos de las conductas, ¿cierto? Generalmente lo vamos asociado a que hay múltiples factores que pueden influir en que una persona fume actualmente. Hablamos de incluso niños, jóvenes, adolescentes, incluso la persona que ya está en edad adulta, ¿cierto? Cuando podemos identificar edades, ¿cierto? Hablamos de cosas como, por ejemplo, o criterios que, por ejemplo, van relacionados al nivel social, a la parte hereditaria, también porque también hay un componente, digamos, que va asociado a ese aspecto, la presión social, el estrés, ansiedad, muchos lo optan por hábito, ¿cierto? Entonces son muchos factores que pueden influir en esta mala decisión. Como uno dice, ese fumador empedernido que se fuma una, dos, tres y hasta cuatro cajas al día de cigarrillo, esa persona que ya su vida depende de la nicotina, del humo, del tabaco, ¿puede dejar de fumar? ¿Existe esa posibilidad de que definitivamente en su vida desaparezca el cigarrillo de su vida? Claro que sí, claro que puede tener la oportunidad, solo es cuestión de voluntad. La persona que deja de fumar es porque realmente tiene el deseo, las ganas de tomar la decisión y pues inmediatamente existen programas que están, digamos que diseñados para ayudar a esta población. ¿Y cuál es la estrategia para ellos? Bueno, para ellos hay múltiples estrategias. Como te digo, el programa, todos los programas funcionan y aplican bajo la voluntad de la persona, es decir, el paciente que no tiene la voluntad de dejar de fumar es un paciente de que no puede que sí a futuro, pero en tiempo presente es difícil que lo pueda dejar. Existen múltiples estrategias, dentro de ellas manejamos modelos y estrategias básicas, como por ejemplo de intervenciones, diferentes tipos de intervenciones que van relacionadas al consumo del tabaco. ¿Podríamos decir que una persona que fume es porque tiene falencias y esa es la manera de llenar esas carencias que tiene en su vida? Puede que sí, puede que no. Todo es relativo con esa persona. ¿Por qué? Porque todas las personas somos diferentes. Entonces, todo aplica bajo un marco que es completamente opcional para la persona. De pronto te comento un poco. El paciente que por lo general en su casa, toda su familia es fumadora, ¿cierto? El vínculo social donde él se desenvuelve son fumadores. Lo más probable es que ese paciente, ese joven, se encuentre también con ese factor de riesgo que pueda permitir que esa persona fume, ¿cierto? Como también puede ser pacientes que tienen estados de ansiedad, depresión, que pueden también estar vinculados con esta tendencia. Así como también pacientes que ya vienen de muy joven, ¿cierto? Porque un día lo probaron, les gustó y pues allí quedaron enganchados, como se dice. ¿Qué podríamos hacer por lo menos las madres o las esposas que están viendo este programa y quieren que sus hijos o sus familiares cercanos dejen de fumar? Muchas veces, bueno, voy a dar mi ejemplo. Yo tenía un tío que fumaba y a veces su hija y yo creíamos que con cantaleta íbamos a lo... Sí, en serio, ayer lo hablabas con Yair, de hecho. Nosotras creíamos que dándole cantaleta él iba a dejar de hacerlo. Le botábamos los cigarrillos y todo, pero eso lo que hacía era que su actitud fuera más hostil con respecto a nosotras. Entonces, ¿cuál es esa clave correcta para, como familia, poder ayudar a las personas que tienen estos vicios? ¿O qué es un vicio? Un mal hábito. Un mal hábito. Pienso que es concientizar mucho. Quizás el caso particular de su familiar se debió a que dentro de él no estaba todavía la decisión de querer dejarlo. Es muy diferente la persona que ya acepta el cambio para su vida, muy diferente la persona que realmente no todavía en su mente, en su interior todavía no lo ha canalizado, de hecho no lo ha considerado. Y es muy difícil que esa persona acceda a eso. La cantaleta y eso lo que hace básicamente es eso, aumentar el deseo. El reto. El reto, sí, porque no lo ha contemplado como un cambio para su vida. Entonces, el mensaje para esos padres, esos acudientes, que tienen personas, familiares, que fuman actualmente, es siempre cuando ya podemos hablar de que ya es una patología, que ya es un hábito constante, buscar ayuda. Buscar ayuda inmediatamente. Concientizar y sensibilizar todo el tiempo a esa persona de que es un mal hábito. En consulta, por lo general, siempre optamos por mostrarles a los pacientes los derivados, cuáles son los riesgos que padece una persona que fuma actualmente. Los pacientes, por lo general, muchas personas no tienen el conocimiento de cuáles son los factores de riesgo, ¿cierto?, que padece una persona que fuma. Los jóvenes lo hacen por ocio, por presión social, porque es chévere, porque los mantiene tranquilos, porque esas son las, digamos que las respuestas que ellos por lo general documentan. Pero cuando les empezamos a hablar acerca de todos los riesgos que padece una persona fumadora activa, es cuando ellos prenden las alarmas y dicen como que, guau, ¿yo qué estoy haciendo? Espérate un momento. Entonces, ya allí uno les deja como que esa semillita a ellos, como que debo cambiar, debo esto, debo modificar. Entonces, cuando ya sucede esa inquietud, ¿cierto?, es cuando ya podemos empezar a hablar de que ya hay un cambio en esa persona. Y es allí cuando empezamos a abordar ciertas estrategias desde psicología para poderlo manejar, para poderlo tratar. Bien, hay gente, yo las he conocido, que dicen, voy a dejar de fumar, está absolutamente claro. Y alcanzan a dejar de fumar, van reduciendo la dosis de 3 a 2 a 1 progresivamente y ya llegan quizá al día. Ya hace dos días no fumo, pero y se sienten así un poco como lo que llaman o se le conoce en la calle como el síndrome de abstinencia. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Muchos le tienen temor al síndrome de abstinencia porque es allí cuando ellos lo toman como ese reto mayor, de hecho lo es. Una cosa es lograrlo y otra cosa es mantenerte, ¿cierto? Y ellos experimentan una serie de respuestas fisiológicas y psicológicas también, ¿cierto?, que no les permite abordar, que no les permite incluso avanzar. Entonces ese temor a veces les dicen, no, no es el momento de dejarlo. Te pueden decir, no, es que no estoy listo, aunque sí lo está, solo es que eso hace parte del proceso que ellos están llevando. El síndrome de abstinencia por lo general, en muchos pacientes, muchas personas, como les dije al comienzo, todo es relativo porque cada persona es diferente. Hay personas que no pueden presentar ningún síntoma fisiológico, pero como hay personas que pueden presentar ansiedad, depresión, la angustia por todo el tiempo querer comer, caminar, desespero. Muchas personas empiezan a experimentar más, más tos, que se agitan, ¿cierto?, dolores de cabeza, muchas, muchas respuestas fisiológicas que ellos lo asocian inmediatamente a que no. El tema del cigarrillo, sí. No, esto, esto es algo que me está enfermando ahora, porque se escucha realmente de que cuando... O sea, fumaba y me sentía bien, ahora que estoy dejando de fumar es que me estoy sintiendo, estoy enfermo. Me estoy sintiendo mal, entonces empiezan a salir toda esa serie de síntomas fisiológicos que no le permiten avanzar en el proceso. ¿Pero eso es meramente psicológico? Puede que sí, puede que no, porque es que eso se va a dar dentro del proceso, solo es que a algunos, ¿cierto?, les hace más difícil que a otras. Bien. En mi caso, cuando yo estaba mucho más pelado, mucho más pelado, había una campaña publicitaria, más bien una campaña de propaganda que hablaba de la prevención de, para dejar de fumar o no caer, sobre todo los jóvenes, en este tema de los malos hábitos del cigarrillo. Y decía, fumar no te hace grande, era una campaña dirigida hacia la población juvenil que ya venía, digamos, creciendo esos fumadores jóvenes. Decía, fumar no te hace grande, yo lo recuerdo, de verdad que lo recuerdo mucho, fumar no te hace grande, porque además la sensación de un pelado fumando era, ya estoy grande, ya me puedo levantar una peladita, ya las peladitas me ven mucho más grande, mucho más maduro. Y además, como veníamos con la psicología vendida publicitariamente del, no quiero decir marcas, pero el hombre tal, de tal cigarrillo, que era un tipo fuerte, fornido, que denotaba ese macho, que podía hacer lo que quiera, donde sea, como pueda, que tenía todo el potencial para hacer y para levantarse a las mujeres que querían. Así hay que decirlo de esa forma. Y muchos hombres querían verse de la misma manera. Entonces, fumar no te hace grande. Hoy, ¿cuáles son esos factores sociales que están llevando a la población juvenil a, si bien no tanto al cigarrillo, también al vapeo ahora? Es decir, a esas sustancias de gases que al final terminan con consecuencias en la salud. La moda. La moda. La moda. Creo que ahorita todo ha evolucionado, como tú lo dices, ha evolucionado de una forma impresionante, que es la presión social, ¿cierto?, la moda, la elegancia, porque hay muchas personas que los cigarrillos electrónicos documentan de que les da elegancia, porque es que son bonitos, son atractivos, ¿cierto? Ahorita mismo, como lo digo, lo explicó el doctor Luján, todo ha cambiado. Ahora casi no utilizan los cigarrillos tradicionales. Además, porque un cigarrillo cuesta una cantidad, pero el vapeo cuesta un poco más, digamos, y da cierta sensación de élite, ¿no? Sí, claro. Entonces, la etiqueta y el protocolo te permite esto. A esto sumado a que muchos de estos factores también se debe al nivel social, ¿cierto? También se debe mucho la parte como el componente de ansiedad, depresión en algunos casos, ¿cierto? Pero yo lo asociaría más a la tendencia actual. ¿Por qué, por ejemplo, para el caso puntual de los que ustedes atienden, la razón por la cual la gente está llegando, ¿por qué quiere dejar de fumar? ¿Por qué la gente quiere dejar de fumar? ¿Por asunto de salud? Cuando usted en consulta le pregunta a un paciente que por qué quiere dejar de fumar, le pueden contestar muchas, muchas razones que son viables, porque cada razón es aceptada y justificable para ellos. Y digamos que es la fuente de motivación de cada uno de ellos para tomar el impulso y dejar de fumar. Efectivamente. Puede que te comenten por salud. Muchos ya vienen con un diagnóstico ya establecido, entonces es vital para su salud dejarlo. Dejar de fumar. Muchos ya están empezando a sentir los cambios fisiológicos. Entonces dicen, no, es que ahora ya cuando camino ya me siento más cansado, ya me agito con más frecuencia. En el caso de hombres, porque ha sucedido el caso de personas que tienen problemas de impotencia sexual también. Por el cigarrillo. Ya les preguntan, como que aunque son temas que son delicados, pues para ellos es difícil como hombres, ¿cierto? Asumir y tomar esa iniciativa como que me está pasando esto y yo creo que es a causa del cigarrillo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Ya entonces son muchos los temas, muchos encaminados aquí en la familia, muchos asociados a que, por ejemplo, viene un bebé a la familia. Entonces, no, no lo puedo perjudicar de esa forma. Entonces es el momento de tomar la decisión y dejarlo de hacer. ¿Qué alternativas hay para una persona que quiere dejar de fumar, digamos, concentrarse en el trabajo, concentrarse en hacer una actividad distinta, como por ejemplo hacer ejercicio? ¿Eso ayuda, digamos, a concentrar la mente en otro asunto que le permita combatir esa abstinencia, esa sensación de querer ir al tabaquismo, pero concentrar la mente en otro asunto? Claro. Dentro del programa de cesación tabáquica, nosotros manejamos incluso muchas técnicas para ellos. Dentro de ellos, así como tú dices, mantenernos ocupados. El paciente que por lo general, fumador, como dijiste ahorita, enfedernido, usted le pregunta qué se dedica en muchos aspectos, no tiene un oficio como tal. ¿Ves? Entonces son pacientes que necesitan buscar qué hacer en el transcurso del día para poder distorsionar el pensamiento con relación al cigarrillo. El hacer deporte también es muy importante, muy importante. De hecho, tuvimos un paciente, eso fue el año pasado, que se asumió dos retos. Él asistía al programa de obesidad de camino y él tomó la decisión de bajar de peso por salud, necesitaba bajar de peso. Y al mismo tiempo asumió el reto de dejar de fumar. ¿Y qué hizo él? Él inició, fue al gimnasio, se inscribió y al mismo tiempo que iba disminuyendo kilos, iba disminuyendo el consumo del cigarrillo. O sea, eso fue una meta que él se propuso, digamos que fue su fuente de canalización para distorsionar el pensamiento con relación al cigarrillo y eso. Y lo logró. Entonces, la meta como tal es personal al 100%. Bueno, tenemos una nota de voz que nos envía un televidente. Él es el señor Ernesto Prada. Vamos a escuchar lo que tiene por decir el señor Ernesto. Buenos días, señor Cartagena. Dios me los bendiga. Habla Ernesto Prada. Aprovechando a la psicóloga que está interactuando con ustedes, déjame decirle que difiero con ella en muchas cosas. Toda la culpa se la quieren echar la tecnología, la publicidad. La principal culpa de que los jóvenes estén inmersos en el cigarrillo, en el vicio, es la falta de padres. Los padres hoy en día le tienen miedo a los hijos. Se perdió el respeto hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Y por culpa de muchos psicólogos que han creado la atmósfera y han creado el miedo de que si al hijo lo gritan, le abren los ojos o le dan un chancletazo, se va a morir, se va a traumatizar. Y esa ha sido una de las causas principales para que los jóvenes hayan caído en la droga, en el cigarrillo, en el alcohol. Cuando mis hijos eran unos adolescentes que empezaron a salir, apenas llegaban a la casa a las 12, una de la mañana les miraba la mano a ver quién fumó y quién no fumó. Hoy en día los padres no hacen eso, le temen a los hijos. El día que los padres vuelvan a encarar a los hijos, se va a disminuir mucho eso. Bueno, honestamente, yo difiero un poquito porque, bueno, sí tiene la razón de que algunos papás deben hacer seguimiento, pero también hay personas que le echan un poquito de tierra en los ojos a los padres. Quizás, bueno, yo traté en algún momento de echarle tierra, no fumando, pero si hacía como salían, iba a fiestas. Mi papá era como muy controlador. Y por el tema de también estar pendiente, ¿qué piensa de estos argumentos que nos da nuestro televidente? Bueno, fíjate que hablábamos algo muy puntual, que los tiempos han cambiado mucho, ¿cierto? La crianza, la educación también ha cambiado y se ha modificado de cierto modo. Pero hay algo que no podemos negar, ¿cierto? Y lo digo desde un punto muy, muy, muy importante. Y es que la educación, ¿cierto? Inicia siempre por casa. Yo actualmente soy madre, ¿cierto? Yo sé cuáles son aquellos factores que yo debo inculcarle a mi hijo, cuáles son los valores. Y si es bien, claro, sabemos de que anteriormente nos daban chancleta, anteriormente si no hacían las cosas, tenías que estar en casa a tal hora para que pudieran darte el permiso, que no podías jugar con tal y tal amiguito porque era mala influencia, ¿cierto? Había muchas cosas que a nosotros no nos permitían hacer, ¿cierto? Y hoy día, ¿por qué las cosas o por qué los papás hemos permitido de pronto que eso cambie hasta cierto punto? Los psicólogos no somos los que cambiamos. Yo como madre sé cómo quiero educar a mi hijo, ¿cierto? Entonces son cosas que ya son directamente desde el hogar. Yo no puedo de pronto decir, no, es que si mi hijo fuma es por culpa de las reglas ahora que establecieron para la educación. O si mi hijo consume droga es porque ahora no me permiten corregir a mi hijo desde casa. Yo como padre sé cuáles son las estrategias que yo debo usar con mis hijos para educarlos buscando que él sea cuando adulto un hombre ejemplar, sea un hombre con criterio propio. ¿Cierto? Entonces son factores que en muchas ocasiones dependen de las pautas de crianza que instauramos desde pequeños. Y es allí cuando nosotros hacemos un llamado a que los padres debemos educar a los hijos, ¿cierto? A nuestros hijos con un sentido de pertenencia siempre hablándoles con claridad acerca de todos estos temas. Porque anteriormente era un tabú para los padres tener que hablar esta problemática con los hijos. Hoy día no. Y la sociedad conforme va avanzando, si se dan cuenta, ya hoy la demanda para que inducir a los jóvenes y a los adolescentes son los cigarrillos electrónicos. Y quizás en unos años nos vamos a encontrar con unos dispositivos muchos más avanzados. Y nosotros los padres somos los que debemos estar en pie de nuestros hijos y de todas esas situaciones que se van a ir presentando porque no nos vamos a quedar en el 2023. Vamos a avanzar. Y conforme a eso también tenemos que ir avanzando nosotros. Y la educación con nosotros como padres también tiene que ir avanzando. Bueno, aquí te pregunta, ¿qué hacer o qué pasa con las personas que están alrededor de las personas que conviven con fumadores? Se convierten en fumadores pasivos, ya les explicó el doctor Luján. Y también pueden correr el riesgo de padecer las mismas enfermedades o los mismos factores de riesgo de una persona fumadora activa. ¿Cómo pueden controlar eso? O sea, ¿cómo puedes hacer que tu pareja no te perjudique de esa manera? Ayudándolo. ¿Poniéndole la sartén en la cabeza para que deje de fumar? No, ¿y sabes qué es lo peor? O sea, honestamente se pone el labio negro, se pone la boca negra, las uñas. Qué pena, me da con los que fuman, pero eso también a veces les da mal aliento porque fuman y toman tinto. Entonces eso, la litosis también, por lo menos yo creo que no podría tener una pareja fumadora porque para mí es desagradable el mal olor. Entonces creo que también por ese lado también se podría tratar ese tema. Claro, lo ideal es buscar la ayuda. Lo ideal es buscar la ayuda porque llega un momento en el que ya decimos como que hay que cambiar. Bien. Doc, una para finalizar, quiero que me ayude con este caso a ver cómo, cómo respuesta. Una persona algún día me dijo, yo le estaba fumando y yo de alguna manera lo increpé diciéndole, por favor, le tenía mucho aprecio, dejé de fumar y me respondió, mi esposa nunca se fumó un solo cigarrillo y murió de cáncer. Por supuesto, ahí me dejó callado, no supe qué más decirle. Me destruyó cualquier otro intento de, digamos, de que él dejara el cigarrillo. ¿Cómo uno puede seguir, digamos, tratando de ayudar a esa persona para que deje ese mal hábito cuando tiene ya una predisposición de ese tipo, de esa forma? Primero, nosotros manejamos una intervención, digamos que un modelo de intervención que desde psicología se llama intervención breve, ¿cierto? Tenemos diferentes modelos de intervención breve, intensiva, ¿cierto? Y la cognitivo-conductual, ¿cierto? A esos pacientes, por lo general, entran en una etapa de pre-contemplación. Es decir, que no, para ellos, no, no, todavía no han contemplado la idea de dejar de fumar pese a sus creencias, ¿cierto? Cuando nosotros abordamos a este paciente y empezamos toda la parte de sensibilización, incluso en pacientes que realmente todavía no quieren, porque una cosa es no querer, pero no lo soltamos. Es decir, siempre estamos como que allí manteniéndolo, concientizándolo. Llega un punto en el que abordamos todas esas problemáticas antes de que tomen la decisión de querer dejar de fumar. ¿Cómo trabajar todo lo que fue la depresión, que quizás es el caso? En el caso del señor, era posible que no haya resuelto el duelo, haya duelos no resueltos. Entonces, todo esto hay que abordarlo en primera instancia antes de tocar el tema del cigarrillo, para que cuando lleguemos al proceso de quererlo encaminar a que vamos a dejar de fumar, mira que esto, mira que es importante, ya hayamos deshecho esos esquemas, ¿cierto? que no le permiten avanzar a él en el proceso.